Y por si, da muchachito de mi coño, te busco en serio, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz de un mismo error Te busco porque acaso nos hiríamos del corazón Vos equivocaste con tu arrullo de ser la palpitante Y yo con mi barullo de sueño delirante, seré un mundo engañador Volvamos a lo mirante, dame el brazo y cuando Con su nillo, subimos cual se perdió Ni doce, ni diez más, hubo un día final, que otro día un beso Yo no puedo dar, porque esta noche verá mi corazón Te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más Mariposita, muchachito de mi coño, te busco por el centro Te busco y no te encuentro, si vienes del calvario con la cruz de un mismo error Te busco porque acaso nos hiríamos del corazón Vos equivocaste con tu arrullo de ser la palpitante Y yo con mi barullo de sueño delirante, seré un mundo engañador Hoy vamos a lo mirante, dame el brazo y vamos a lo mirante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!